¿Saben por qué la misa de medianoche es llamada misa de gallo? ¿No lo saben? ¿Cuándo surgió también? Bueno, es el padre José de Jesús Aguilar, quien nos cuenta todos, absolutamente todos los detalles. Seguimos con el peregrinaje. Durante muchísimo tiempo estuvo prohibido celebrar la misa después de la una de la tarde y, por supuesto, toda la tarde-noche. Era imposible celebrar la misa a estas horas. ¿Por qué? Pues porque como Cristo resucitó muy temprano, la celebración de la misa tenía que celebrarse muy temprano. Fue hasta después de 1960 donde se permitieron celebrar misas por la tarde y por la noche. Sin embargo, hubo dos celebraciones muy importantes que la gente empezó a tener con motivo de la Navidad, la misa de medianoche o la misa de la aurora. Y a la misa de la medianoche se le empezó a llamar misa de gallo. ¿Por qué crees? Porque la gente estaba esperando la llegada del día y de esta manera la noche buena se convirtiera en Navidad. Porque como lo dice la canción, esta noche es noche buena, 24 de diciembre, pero la Navidad es el 25 de diciembre. Y la gente aquí en México especialmente se desvelaba preparando la llegada de la Navidad. Pero esto no es mexicano únicamente, sino que ya desde la Edad Media la gente iba a la iglesia y ahí en medio de cantos, en medio de fogatas que hacían dentro de la propia iglesia, llevaban gallos, efectivamente, llevaban gallos que anunciaban la llegada del nuevo día. Y cada vez que cantaba el gallo, la gente interrumpía con aplausos, con cantos, haciendo que esto tuviera un ambiente más festivo. Claro, esto era cuando había una sociedad más rural, cuando todo era el campo, cuando todo eran animales de granja, cuando las ciudades empezaron a crecer, esto ya fue más difícil porque es muy difícil encontrar un gallo en la ciudad y entonces nos regimos más, no por el canto del gallo, sino por el reloj. Sin embargo, se le sigue llamando tradicionalmente misa de gallo a la celebración de la medianoche. Pero las cosas también cambiaron y evolucionaron y las grandes ciudades con grandes distancias, las grandes ciudades con inseguridades, las grandes ciudades con compromisos porque o voy a misa o voy a la cena o ya se durmieron los niños, hicieron que la misa de gallo tuviera también algunas variantes. Por eso, con el humor de los mexicanos, a las misas que se adelantan un poquito, y esto es válido, le llaman misa de pollo. Y algunos, cuando la misa se celebra un poco más temprano, hacia las 8 de la noche, dicen misa de huevo. Pero finalmente, lo importante es que ya desde la noche estamos preparados para celebrar el nacimiento del Salvador, sea misa de gallo, misa de pollo o misa de huevo. Lo que sí es importante es decir que es misa de precepto, es decir, o asistes a la misa de la noche, o asistes a la misa del día siguiente, pero hay que festejar el nacimiento del ser a quien más queremos. ¿No lo crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!